¡Hola! Mi nombre es Genaro Rivas. Soy diseñador de moda y fundador del emprendimiento social Hope Knitters. He trabajado con marcas como Coca-Cola, LG y Bioderma. También he tenido el honor de ser reconocido como diseñador revelación por la revista Vogue Latinoamérica. La moda es la segunda industria que más contamina en el planeta. Buscando una solución para ello, experimento y utilizo fibras naturales, denim reciclado y otros materiales ecológicos, tanto en la producción de las prendas como en el empaque. Además, trabajo con mano de obra local y con comunidades de artesanos para revalorizar culturas y técnicas antiguas. Para mí no hay nada más satisfactorio que desarrollar negocios creativos, viables y escalables, para impactar positivamente en el medio ambiente y en la vida de otras personas. En este curso de Domestika, aprenderás a crear un emprendimiento social a partir de la moda y de principios de sostenibilidad. Como proyecto final, darás forma a un emprendimiento de moda, desde la definición del negocio y el diseño de su primera colección, hasta la producción y venta de sus productos. Primero te explicaré qué es ser un emprendedor, para empezar a plantear una moda más ética con el planeta. A continuación, veremos qué es un emprendimiento social y las seis cuestiones fundamentales del marketing. El propósito, el producto, la producción, el precio, la plaza y la promoción. Después, definiremos a quiénes queremos ayudar con nuestro proyecto y quiénes son los agentes involucrados en ello, como productores locales y proveedores. Plantearemos un negocio que sea escalable y sostenible en el tiempo. Más tarde, desarrollaremos nuestra colección, desde la búsqueda de inspiración hasta su diseño final. Seguidamente, te mostraré cómo promocionar nuestros productos y te daré consejos para fotografiar nuestras prendas y presentarlas al mundo. Al terminar este curso, podrás emprender con propósito, ideas de negocio en el área de la moda, con un compromiso social y ambiental. Para acompañarme, solo necesitas ganas de emprender y una computadora. Aprende a diseñar una colección de moda a partir de principios de sostenibilidad y colabora con el mundo. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. nameja y Gracias por ver el video.